He aquí el hombre autor de su biografía. Me gusta ponerlo porque, claro, este es el hombre, ¿no? Y este hombrino de aquí que viene al lado, este escribe la biografía de este y dice, era un santo, era un tal. No, no. Este escribe la biografía de este, pero al escribir este la biografía de este, su vida de santo, no hace más que describir lo que hay dentro de él, ¿verdad que sí? Así, la biografía, la construcción del santo, no la hace el que escribe la vida del santo, la ha hecho el santo. Bueno, pues por tanto, por mucho que se escriba de ti, lo que de verdad hay que escribir de ti, lo escribes tú de ti y en ti, aquí dentro. El hombre es autor de su biografía y nadie por él puede escribirla. ¿Por qué? Ahora vamos al tema nuestro. Hemos dicho que el hombre más cristiano no puede decirse nunca, si verán qué consecuencias tiene para la doctrina cristiana, por ejemplo, para el comportamiento. Esto está muy mal. A menos que esto sea indefinible. Esto es un renacuajo puesto de pie. Hombre, si es un renacuajo puesto de pie, pues sí, puede ser cristiano. Ahora, si es un hombre, esto sobra, todo hombre es cristiano. Todo hombre es hijo de Dios. Esto de entrada, lo primero. Y lo segundo, lo segundo, lo que hace grande al hombre es la antepenúltima lección. Lo que hace grande al hombre no es principalmente su inteligencia, lo que sabe. ¿Cuánto su corazón? Lo que es. Y el corazón es el símbolo donde crece el ser del hombre. Y el ser del hombre crece principalmente por lo que el hombre es, ya lo digo, pero por lo que el hombre es capaz de dar de sí. Es decir, por el amor. Lo que hace grande a un hombre por encima de su inteligencia es la capacidad de amar. Y ahora fíjense lo que ha dicho Cristo. Es decir, que este renacuajo, cuanto más ame, más hombre es. Claro, evidentemente. Y cuanto menos ame, menos hombre es. Si este hombre es capaz de matar un vecino cada día, es muy poco hombre, no ama. Si es capaz de traicionar a sus amigos, es muy poco hombre, no ama. Si es capaz de casarse y a los tres días de comprometerse se descompromete porque es más cómodo, le falta amor. Este hombre no ama, muy bien. Lo que hace al hombre grande es el amor. Si además tiene inteligencia, muy bien. Pero sin inteligencia, un hombre corto, un campesino, un iletrado, un analfabeto, puede ser un gran hombre. Está lleno el mundo de antepasados nuestros que no leyeron nada porque no había ni letras para leer. Y fueron grandes hombres, fueron grandes hombres, por lo que supieron amar, por su relación con los demás. Bueno, pues el hombre es grande por lo que ama. Y acabo de decir que ser cristiano, cuando el hombre sabe amar, es decir, cuando el hombre es hombre, ser cristiano no añade nada. Bueno, pues no se alarmen porque Cristo lo dijo. En esto conocerán que sois míos, si amáis. Ahora, pues ya acabamos de decir que es propio. ¿Ves cómo no hace? Esto no añade nada, sino que define el cogollo. ¿Qué es un hombre? El que es capaz de amar. Y Cristo ha dicho, y en esto se distinguen los cristianos, en que son capaces de amar. Luego, el hombre, cuanto más hombre es, más cristiano es. Y cuanto menos hombre es, menos cristiano es. Luego, el hombre sí es hombre, lo que pasa es que hay que entender bien, ¿eh? A veces entendemos un hombre que es hombre, pues que es capaz de ir por la vida todo chulo, haciendo la zancadilla todo. Esto no es un hombre, esto es un intento de hombre malogrado encima. Pero el hombre en sí, el hombre ideal, el hombre con su autobiografía escrita por él, punto por punto y día por día, este hombre está creciendo en el amor y encima está desarrollando amor alrededor. Pues bien, este hombre que se logra a través de lo que es capaz de dar de sí y de contactar con sus hermanos, este hombre crece en hombre y es cristiano, porque ser cristiano no es más que esto. En esto conocerán si os amáis. Con lo cual, estamos diciendo que el hombre que no es hombre, es decir, el hombre que es incapaz de amar, vuelvo atrás un momento. Parece que cuando hemos dicho que ser cristiano no añade nada, primero suele llamar la atención. O sea que los cristianos no tenemos nada más que los que no son cristianos. ¿Verdad que suena mal y para que estamos aquí? Que mal pensamos. Y encima nos queremos distinguir. ¿Y por qué no nos pone una mancha negra en la frente a los cristianos? O sea, mire, por lo menos tendríamos la manchita negra. Ahora resulta que ser cristiano no añade nada. O sea que el patán del sur de África de hace 400 años, que no tenía idea del cristianismo, era tan hombre como yo. ¿Te duele? ¿Te sabe mal? ¿Y el paleolítico que comía mamut por toneladas ahí en su caverna, recién llegado de los póngidos? Este hombre, a lo mejor era tan hombre como yo. ¿Lo lamentas? Lo menos que te puedo contar de él es que es tu abuelo, a menos que hayas venido de otra estrella. Es tu abuelo. El burro ese del mamut es tu abuelo. Y el mío. No, no. ¿Para qué le vamos a tener celos ahora? Resulta que es más cristiano que yo. Oye, somos todos hermanos y contemporáneos además. Y contemporáneos. Pero volvamos a nuestro tema. Cuando uno dice que ser cristiano no añade nada, suele llamar la atención. Esto por un lado. Y segundo, uno está pensando, es que además de llamar la atención, no suena muy bien esto. Un hombre, por ser hombre, si es hombre, si es hombre, que es muy serio, ya es cristiano. O sea, que los cristianos, que somos cristianos, no añadimos nada al ser hombre. ¿Se puede explicar de alguna manera que sea atractiva? Pues sí, de la manera más atractiva posible. Fijémonos bien. Resulta que si cristiano no añade nada al ser hombre, es decir, que si Cristo cuando nos dice, a seos cristianos, no lo dijo jamás, pero en fin. Cuando Cristo nos invita a seguirle, a seos cristianos, ¿qué está diciendo? Vosotros que sois unos hombres, añadid un punto más y a seos cristianos. Este es un error que tenemos típico los creyentes o los apuntados a cualquier clan o partido. Tú que eres un buen español, hazte socialista. Esto añade algo, ¿no? Tú que eres un buen hombre, hazte cristiano. Tú que eres un estudiante brillante, hazte jesuita. Todo esto, añade, ¿no? Hombre, se supone que añade. Y tenemos la maldita idea de que cuando hablamos del cristianismo, esto es lo mismo. Como, hombre, tú que eres la matrícula del curso, ¿por qué no te haces de los nuestros? A todos nos han tentado así alguna vez, ¿no? O dos, o tres. No te haces de los nuestros. Con ello, ¡pam!, añades, añades. Y cuando hablamos del cristiánismo, pues nos figuramos que Cristo anduvo por aquí y algún día dijo a Pedro, oye, tú eres un poco bruto, pero eres avispado. ¿Por qué no vienes conmigo? Se lo dijo. Pero, ¿y qué? Pues, Jesús no solía equivocar, y te haré pescador de hombres. No, de hombres. Vaya. ¿Y eso qué añade? Hombre, sí, entre pescar peces y pescar hombres, yo prefiero pescar peces, desde luego. Pero, sí, le atrajo, pero no queda claro que añadiera algo, ¿verdad? ¿Por qué no vienes detrás de mí? Y entendemos, para los cristianos, que Cristo nos dice, ¿por qué no vienes detrás de mí? Y te añade algo. Cuando uno se empeña en seguir a Cristo, esto está dicho en otro curso, pero ahora es más oportuno volverlo a repetir, este es Cristo, y este soy yo. Esto en medieval siempre se pone más pequeño, ¿no? El sujeto, el rey, el obispo, el papa o Cristo, siempre sobrepasan al vulgar, que en este caso soy yo. Bueno, pues este es Cristo, y este soy yo. Y Cristo dice, si quieres ser perfecto, ven detrás de mí y sígueme. Muy bien, pues yo le sigo. Sígueme. Eso es ser cristiano, ¿no? Ven detrás de mí y sígueme. Con lo cual está diciendo que hay un camino, el o aquí, el tao, el camino, oye, es un camino, sígueme. No es siéntate y escúchame, no, ¿eh? No, eso que hacen ustedes ahora no es cristiano. No es siéntate y escúchame. Es tremendo, sígueme. Ser hombre, repito, Jesús nunca añade nada, define. Tú quieres ser lo que has de ser, pues ponte en camino. Hay que caminar para llegar a ser lo que has de ser, ¿ves? Hay que caminar. Bien. Pero dice, sígueme, ponte en camino detrás de mí. Sígueme. ¿Y qué es ponerse en camino este detrás de este? Bueno, si es fácil. ¿Quién es este? El hombre perfecto y total. Verus homo. El hombre perfecto. Tan perfecto que lo que hace que Cristo sea verdadero hombre es que es a la vez verdadero Dios. Si no fuera verdadero Dios, no sería verdadero hombre. Es decir que un hombre para ser hombre de verdad necesita ser Dios. Nada menos. Responte en camino. Del hombrino que eres, camina a ser el hombrón que has de ser. Eso es todo. Fíjate si está bien pintado. Yo soy el hombre ideal. Claro. El hombre total. El hombre desembocado en Dios, habitado por Dios, hecho Dios o sido Dios. Tú, si quieres ser el que has de ser, ponte en camino. Es una tarea, camino, detrás de mí. Y detrás de mí es ir, pues, si ahora es así de pequeño, pues ábrete y sé como yo, de mi tamaño. Si quieres ser hombre perfecto, como yo lo soy, siendo Dios a la vez, ponte en camino y sígueme. Luego, seguir a Cristo es caminar hacia el hombre total que todos debemos ser. Esto es ser cristiano. Seguir a Cristo es caminar hacia el hombre total que todos debemos ser. Cristiano no añade nada. Nada. O sí añade, añade la conciencia y responsabilidad de decirse una vez por todas, yo quiero ser el que debo ser. Eso sí. Pero como esto se supone que lo dice o debe decirlo si es hombre, cualquier hombre, faltaba que uno dijera, pues yo soy pequeño y quiero ser pequeño. Dijo, pues, eso sí. Entonces, cualquier cosa ya añade. Una mariposa encima de la cabeza ya te añade altura. Ya. Pero cuando el hombre lo toma en serio y dice, pues, yo quiero ser el que todavía no soy, el que he de ser, este está en camino. Y está en camino hacia lo que ha de ser. Y lo que ha de ser es el infinito, que es Dios en Cristo. El hombre que es Cristo es infinito. Bueno, volvamos, pues, ahora al tema. Hemos dicho que cristiano no añade nada. Desde otro ángulo ya lo hemos visto. Si yo sigo a Cristo, no es que yo de hombre paso a ser cristiano. Es que yo de hombre A paso a ser el hombre B. Pero hombre, hombre. Cristo no me salga del hombre. Si no, Cristo nos revelaría que el hombre es pequeño. Si tú quieres ser perfecto, has de ser cristiano. ¿Eso qué significa? Entendido mal y superficialmente. Significa que tú eres tan burro que sólo haciéndote cristiano puedes salvarte, puedes ser el que has de ser. Y Cristo dice al revés. Tú eres tan noble que cuanto más te llegues a ti, más tú eres. Es como el hombre es el hombre. Bueno, pues el cristiano sí que añade, no añade cuantitativamente ni cuantitativamente nada, añade a la definición. Yo creo que ser hombre es, y Cristo dice, ser hombre es el infinito. Si no llegas al infinito, no eres hombre. Y claro, llegar al infinito se llama ser cristiano. Por eso hablaba antes del amor. El que ama es hombre y el que ama es cristiano. En esto conocerán que soy mío, si os amáis. Luego, todo aquel que ama ya está en desarrollo del hombre. Él o aquí, está caminando. Todo aquel que ama. Y aquel que no ama no está en desarrollo del hombre. Por tanto, todo aquel que ama es cristiano. En esto conocerán, si os amáis. Todo aquel que ama es cristiano. Y todo aquel que no ama no es cristiano, porque no está en desarrollo de sí mismo. Y puede suceder, recojo el tema del otro día, puede suceder que el hombre que no desarrolla su cogollo, lo pongo aquí, lo pinté igual el otro día. El hombre es aquí, ¿no? Este es el hombre. Ya está. El hombre. El cogollo del hombre. La intención, la voluntad y el camino del hombre. Pero este hombre, si no ama o ama poco, o se desengaña, como ahora veremos otra vez con él, con la caída esta, lo que hace el hombre es proyectar su ser, no, su no ser, mejor, a su alrededor, en este círculo. Y se coloca, ¿se acuerdan del otro día? Se coloca aquí y dice, yo lo que ha de hacer es una buena fortuna que me tenga al resguardo de cualquier revés de la banca o del gobierno. Y se hace sus millones de dólares. Yo lo que he de hacer es hacerme una familia en la cual yo me proyecte, me logre y al final tenga una vejez feliz, una mujer y unos hijos, un hogar. Tercer punto, fíjense que ahora viene gordo. Yo lo que he de hacer es apuntarme a un partido que tenga perspectivas de gobernar, mejor nueve o doce años que dos o tres y aquí lo tengo bastante seguro y se coloca. No estoy tirando, estoy describiendo, no interpreten mal porque ahora vendrá lo que nos puede doler. Aquí duele, no sé a quién, cada uno sabrá, pero ahora lo que viene duele más. Y este hombre dice, yo lo que tengo que hacer es apuntarme a una religión, y mejor si es la cristiana que es la más, ¿eh? Y así lo tengo seguro y me salvo. Esto ya duele más. Esto es igual, es el mismo círculo, viene igual. Por eso Cristo se pasó la vida, se pasó la vida y la dio, dio la vida justamente por cargarse la religión judaica. Los curas, los fariseos y los escribas lo mataron porque les desmontaba el kiosco. Cristo, el cristiano, el que nos dice todo esto, aquí se colocó. Se pueden hacer los cuadros que ustedes quieran. Este es el peligro del hombre. El hombre que se va a decir tiene su gogollín pero no le han enseñado, no hablo de culpas tampoco, no hablo del hombre teórico, el que todos debemos ser, cada uno que piense para sí y no juzgue a los demás. No le han enseñado por lo que sea o porque se ha ido y demás como un hombre se va de sí, no conoce su interior, no ha bajado jamás por la escalera secreta al sótano de su ser, que es un pecado mortal, el hombre ha de bajar a su ser, no ha bajado y entonces huye de esa tiniebla interior que él de alguna forma siente, que por aquí dentro andan ratas y tinieblas y telarañas y no las quiere ver y entonces va y se busca seguridades en el exterior. Yo que no soy yo, eso no lo dirá pero es la verdad y lo sabe. El hombre es tan grande que cuando tiene un agujero dentro, un agujero, un agujero dentro, no lo dirá pero lo siente, no siente. Este hombre no dirá lo que yo voy a decir pero lo siente. Yo que no soy yo, me voy a buscar apoyos que me apoyen y me sostengan el vacío que yo soy. Qué triste, ¿verdad? Pero sí, sí. El hombre es muy grande y lo sabe. El hombre que hace el mal pronto o tarde sabe que hace el mal. Lo que pasa es que se va enseguida y le sube la ola negra y le dice cuidado que... y se va. Eso sí, somos muy dados a marcharnos de nosotros. Y claro, como esto no se mantiene, esto cualquier día se viene abajo, es un agujero enorme, claro, el hombre no ha caminado, nació aquí y sigue aquí. Con lo cual, los días que pasan le aumentan el agujero. No es cada vez más grande la distancia del hombre, del hombrito que es al hombrón que ha de ser. Cada vez más grande porque él no se mueve y aquí él camina. Ven detrás de mí, aquí él camina y tú no te mueves. Cada vez más grande la distancia. Entonces, el hombre que siente este vacío que le come las entrañas, busca seguridades. Es el hombre capitalista, no critico el capitalismo, no, no, el hombre de la sociedad de consumo, que quiere seguridades. El otro día lo dije para ofender y digo, yo me pago cada mes 60.000 pesetas porque cuando me jubilen a los 60 años o me prejubilen, quiero un seguro que cubra, no me puede pasar nada. Que me tienen que abrir en canal, lo tengo pagado. Que tengo que estar tres años en un hospital, lo tengo pagado. Que me toca una enfermera particular, lo tengo pagado. Que me dura mi vida 90 años y ya con la baba puesta y todo, lo tengo pagado. O sea, no me puede pasar nada el seguro social. Menos mal que no funciona. Menos mal. No, es que a eso vamos hoy, a eso vamos hoy. Según, es que es bueno, es por aquí, por donde se ve que el siglo futuro está llamando a la puerta. Sí, desde hace 150 años la revolución obrera o industrial que llamamos ha hablado del progreso y ha señalado unas metas del progreso. Muchas se han logrado, pero algunas no se han logrado y tú dices, pues ya no se logran. Otras se han logrado, pero las logradas ahora se resquebrajan y empezamos a estar de vuelta. Esta capacidad de decir, anda, habíamos confiado en esto y ahora se nos viene abajo. ¿Esto es esto? Estamos sembrando. Seguro, si la seguridad social no funciona es que el siglo futuro viene. Si funcionara dirías, hombre, esto puede ser el siglo futuro, pero me dicen que no lo será porque no funciona. Exactamente. Mira por dónde. ¿Y la familia? La familia no aguanta ni una. Oye, se casan y se descasan como quieren. ¿Verdad que sí? A veces con razones, digo que no critico, describo, porque esto hace pensar. Yo tenía la seguridad en la familia y ahora resulta, fíjese usted, me casé enamorado, llevo 25 años casado con siete hijos y la puñetera se me ha ido. Así te lo cuentan. Este hombre está desmontado, a veces al revés, están desarbolados. ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado que esto? Yo tenía que toda la esperanza y ahora, ¿dónde me refugio yo? ¿Y cuando esté viejo quién estará conmigo? ¿Usted se da cuenta, padre, de lo que pasa? Van locos. ¿La familia? No, no aguanta. Señal que viene el siglo futuro. ¿Qué es que hay que bendecir que no? En cierta forma, sí, sí. El partido, el partido es de lo que más se sostiene, menos en el este. En el este ya, el partido, y era fuerte, y era fuerte, ¿qué cosas? ¿Quién habría dicho que lo que era el partido más coherente, más compacto de la tierra, en pocos meses se rompería por todas partes? Y se ha roto todo, todo. Lo demás ya son ensayos de partido. Aquel era fuerte. Y le ha bastado un instante, una sacudida, y dura todavía la sacudida, y se vienen los pedazos para abajo. Así que yo que estaba en el partido seguro, fíjense, los pobres hombres del partido de la KGB, por ejemplo, los seguros que estaban, lo demuestran porque se defienden a mordiscos, estaban muy seguros, y de golpe se le viene la casa encima. Y entonces, ¿lo humano por dónde se mantiene? En ninguna parte. Y ahí vienen las iglesias, igual, la gente se va, pues, la desbandada. Las iglesias, las iglesias, no los templos, las iglesias, los grupos, se deshacen. En todas las religiones de la tierra, también en el cristianismo, e incluso los grupos que no se deshacen, pues no encuentran su buen funcionamiento como no sean grupos muy privilegiados y muy pequeños. Es decir, que yo que por lo menos estaba seguro, quizá alguno por ahí ha padecido. Yo que por lo menos estaba seguro, porque una vez que me han desmantelado la seguridad social y la familia y el dinero y el partido, yo estaba seguro, ahora por lo menos con el cristianismo. Y ahora me está diciendo usted que el cristianismo, nada, la intemperie. Usted me está desmontando el kiosco y la casa, ¿y qué hago yo? Oye, ¿qué más quiere uno? ¿Quiere desmontar kioscos? Si tú sigues, no hay kioscos por donde sigues, cuando paras puede montar un kiosco, si sigues, no, pues por una tienda por la noche, dormir en ella y levantarla por la mañana, lo más que puedes hacer. ¿Quiere desmontar kioscos?